Música No tienes actitud, soy un déjà vu La punta del igloo, no sé más que tú Yo equivalgo a una virtud, tú eres cruel Pero tengo más ramas en la cabeza que Groot Que Groot, pero tú no tienes alcance Solo eres un destrante, cuerpo de hamster Porque ya no hay alcance No es un déjà vu si encuentras al golpe el ganger No es todo el ganger, solamente una zona roja Que significa danger Este amón buen dice que no tome al alcance No estamos al alcance, el espacio dice pancer No dice pancer, no dice chance Sino que es una escopeta de corto alcance Y por eso espero que tú no me canses Tú estás en el callao, ¿pa' qué amenaces? Es una escopeta de largo alcance ¿Por qué arma sirve si estás dentro de la cárcel? Tú no sabes, mano, la confianza que yo tengo La confianza que me sobra, la confianza que mantengo Última, última La confianza que mantengo Pero esa confianza no tenías Delante del compañero Y sabes lo que pasó primero Que el lamento de ese boliviano No te volvió prisionero ¡Epa! Fantástico, bravo, tiene derecho a una réplica En 3, 2, 1 Réplica Y se lo damos en 3, 2, 1 Cuando va contra Berlín Es que se crea el futuro Pero recuerda que tú eres prematuro Tú no eres Berlín Es el fin y el favor seguro Que tú te topas con la mitad del muro Te estoy probando hoy el pastelero Lo peor de todo es que tú querías arrancar primero Mano, tú sabes que yo persevero Es rapaz en el paf, estoy en el colectivo Y esto no es un rapero No, yo no soy un rapero Soy un poeta crudo Y mis sentimientos valen primero Recuerda que tú no eres un pionero Tú solo eres un idiota Al mundo pasajero Soy un poeta, mis frases valen primero Dime, esa frase no la ha dicho ningún carrero Bueno, esa frase la sabe todavía expresa Yo sé frases que todavía no están en mi cabeza Y si no están, ¿por qué las dices? ¿Ves que es la contradicción y por eso te maldicen? Recuerda que ya no hay matices Solo lecciones que se comen dentro cual lo dicen Es que loco, tú solamente estás reciente Yo suelto como nunca, tú lo de siempre Mi freestyle se siente Obviamente a mí todos me maldicen Tengo una, esme dentro de la frente Mano para la base de KSL Jhonny Reclica en 3, 2, 1 ¿Qué pasa? Yo, pasa Krul ¡Pasa Krul! Mi hermano, mano, mano